Bien, antes de despedirnos y como siempre no podemos dejar de recordarles de que visiten nuestra página web www.panamericana.pe para que esté usted actualizado con todo el acontecer nacional e internacional periodísticamente hablando, por supuesto. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, minutos antes de las 8 y por Panamericana Televisión. Los dejamos con el sexto día y Olenka Zimmerman. Buenas noches.